Lo venimos diciendo, no lo sé Sí, pero yo no me olvidé, es mi responsabilidad, me olvidé Che, qué gente banal que son ustedes Nosotros Ustedes son muy superficiales, como para mí Discuten temas muy banales Escuchó recién cosas que no voy a repetir Bueno, guarden No, porque tengo código Es la parte que comentamos en privado Ah, perfecto, subrollado Sí, sí Ya debe estar en el canal de YouTube No, no digo nada Acá privado no hay nada Tienen discusiones tremendas Fue Maite Ah, mirá cómo le echan la culpa a Maite Maite era la que trae todos los chimentos Ahora bien, la parte de privada ¿Sale por YouTube? Sí, por supuesto No, si saliera por YouTube ya estaríamos Afuera hace rato, del país Ah, cómo no Creo, ¿no? Puede ser, bueno, buen día ¿Cómo estás? Todo bien, vos cómo estás Muy bien, genial Viste que nos mandaron a comer insectos Los del cenoso Lo viste hoy anoche, exactamente Lo viste, extraordinario Exactamente Extraordinario Se le iba a preguntar a Claudio y me olvidé Sí No sé si hace bien o no Son nutritivos, dicen Te invitamos al primer encuentro nacional De la cadena de valor de insectos Para consumo humano y animal Bueno, tenemos un médico acá Al doctor Nelson Buen día Nelson Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Bella y gélida mañana de jueves Es una buena palabra Sí, al doctor no le gusta el frío Ay, ay, ay Me afecta Me afecta Pero siempre con buen humor y espíritu de frío Sí, sí Él siempre está de buen humor Por supuesto No tan Es una no tan bella mañana Porque está muy frío Pero bueno Bueno, pero el sol ¿Te gusta el frío, Marcelo? ¿No te gusta el frío? ¿No te gusta el frío? Vamos, vamos, vamos No, a mí me gusta el día Me gusta el sol Me gusta el agua, el mar Ah, mirá Las cosas coloridas Claro, el color La vida La vida Sí, sí El invierno Las cosas oscuras El frío te apaga Hoy se puede aprovechar, ¿no? Comerse un bicho al sol Ah, igual ¿Quién no se ha comido un bicho? ¿Cómo? Sí, sí Una vez Generalmente eso se daba en la oscuridad Nacho, Nacho es más bien Como todo tipo de redacción de los diarios Es bichero Me gusta el frío, la oscuridad El encierro Ah, perdón, perdón Pensé que iba a... Un personaje está sin turno Yo no aguanto el encierro, por ejemplo No, a mí me gusta el frío con el sol No se puede combinar eso Se concentra, se concentran de noche No, no, no El invierno tiene hasta mal color Pero mira, un día sí 12 grados, ¿no? Frío Pero está divino fuera ¿No te gusta? Mirá ¿No te gusta? No Para mí la mínima, mínima, mínima Para bancármela es 21, 22 De ahí para arriba Parece un montón Es un horror Me parece un montón 21 grados Los mayores momentos de creatividad De creación Se dan en la oscuridad En el frío ¿Cuál es tu fe? En la noche ¿Viste algún pintor que pinta en una playa? Ah, amigo Es una aseveración Clarísima Usted, Marcelo, ¿dónde escucha ópera? En su casa, guardado En el auto Resguardado Pero no en la calle En el aire libre En la calle Con auriculares En el balcón Este, qué sé yo En el jardín Pero tu momento Tu momento de encuentro con vos mismo Que contaste el viernes pasado ¿Dónde es? En el refugio de tu soledad ¿Qué es? Pero esto Yo no estoy hablando de la soledad Estoy hablando del contexto Claro Claro Que el calor fomenta la interacción humana El frío fomenta la soledad Lo dejo con esa frase El frío genera mucho encuentro Mucho bar Mucho adentro ¿A vos te gusta el frío? No, para nada Ah, ¿te gusta el calor? No, yo sufro el frío Team calor Team verano Yo viviría solo en verano Pero por supuesto No, yo viviría solo en... ¿Sabés qué me gusta a mí? Las estaciones intermedias Primavera y otoño Ernesto 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 ¿Verano o invierno? Júgatela Júgatela ¿Vos sabés que el verano Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas? Sí, sí El invierno también Júgatela No, 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 no Acá hay No sé, bueno ¿Qué sé yo? ¿Pero está bien o está mal el invierno? Bueno, depende Yo creo que hoy Mucha gente la pasa mal En invierno Claro Y esto se ve No Tema social Tema social ¿Ahora o en 2019? No, no Ahora le está pasando Está pasando muy mal Ahora le está pasando ¿Y Juancar dónde está? Muy mal Bueno, por eso Me parece que hay gente que debería aparecer que no aparece Muy bien Hay una sensibilidad que se escondió con estos fríos Me parece que hay gente que ya se ha escondido Y me parece muy grave ¿No? Nosotros estamos discutiendo Internas, chicanas Todo eso Muy bien Muy bien Y quiero insistir Los políticos No salen a la calle No están viendo lo que le pasa a la gente Coincido Coincido Bancamos el segundo Hoy salió el sol Recién a las 7 y 16 Muy tarde Y para mí es muy tarde Porque me tengo que fumar 3 horas de noche de las 4 Es antinatural Y se pone el sol a las 18 y 32 Muy temprano Y estamos perdiendo Ni termina el pase con Nelson y ya de noche Exactamente El ocaso Y debemos estar perdiendo Presumo yo Un minuto de luz por día mínimo Claro Sí, sí En eso tenés razón Entonces La falta de El día corto De luz No me gusta a mí Es deprimente Sí, es verdad Es verdad Se parece al norte de Europa Viste que Son las 4 de la tarde Y ya es de noche Países nórdicos Qué horrible Qué horrible La gente se dormía a 6 de la tarde Viste Londres que está todo fogoso todo el tiempo Horrible Fogoso Horrible A vos te gusta Ay, me encanta No, no, muy oscuro Él es un tipo oscuro Definitivamente Yo te lo dije de movida Sí, bueno, bueno Te lo dije cuando nos reunimos ahí en la terraza ¿Te acordás? De ese lugar De ese lugar Vos me dijiste, me lo marcaste Yo no lo quería ver No lo quería ver Te dije, tipo oscuro Tipo Pero que, disfrutar de un clima sombrío es el oscuro Sí, absolutamente Por supuesto, claro Entonces soy oscuro Tienes razón Pero oscuro de alma, ¿no? A eso te referías vos Sí, sí, tortuoso Claro No se arregla, ¿eh? Pasan los días y... En peor En algún momento veremos En peor, en peor Para, ni el frío, ni el calor Mirá Yo lo conozco a Luis Majul Desde antes de todos ustedes Sí, claro Cuando era redactor De una revista De la Tierra de Atlántida Mirá vos Ustedes no habían ni nacido Somos 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 Sí Y el primer trabajo en la televisión Como productor Se lo ofrecí yo No Mirá Ah, o sea, vos sos el culpable Vos creaste a Majul Sos el responsable Yo no creía a Majul Nosotros en su momento Condocíamos a Daddy Longobardi En los años 90 El programa ese Buscábamos un productor general Mira No me digas Y entonces Lo citamos A Daddy y yo A Luis Majul ¿Es verdad? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? No, no ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Daniel? Daniel, ¿cómo fue ese momento con Majul? Lo juntamos en un bar Lo juntamos en un bar Es difícil Es todo difícil Lo juntamos en un bar Es difícil De acuerdo En la avenida Libertador Ahí va Formalmente Y ofrecimos a Luis Majul Ser el productor general De Daddy Longobardi Mirá vos Sí O sea, que son los responsables De este momento Era, era, Daniel Era una oferta generosa Era, era mucha plata Era Te dije, ¿cuánto querés? Poné un número, ¿no? Poné el número Y veo si te lo puedo pagar Mira Muy bien Esa parte no me la acuerdo Me acuerdo, sí Que Luis Depuso Depuso el ofrecimiento Dijo que no ¿Dejó? Ah, ¿lo rechazó? Lo rechazó, exactamente Ah, mirá Hay que decirle que no A Daddy Longobardi ¿Por qué? ¿Por qué, Luisito? Convocamos a otra persona Porque yo entendía Que mi camino era solo No podía estar a la sombra De dos grandes periodistas Pero vos eras un nada Pero ya era bestseller Los dueños de la Argentina No te olvidás No, eso vino después No, eso vino después No, ven, está por ahí Bueno Y después 91, 92 Sí, sí, sí Yo trabajé en la televisión Con Luis Porque yo escribo libros Está celoso Está celoso ¿Quién está celoso? Vos Dice que vos está celoso No, no, nada, nada Si la agarró, la agarró Bueno Yo leo libros No escribo libros Bueno, no todos tienen mi capacidad Qué grande, Luis Sí, la verdad, muy bien Habla, vos sabés que habla con él Pero Luis además escribe unos prólogos bárbaros ¿No sabés los prólogos que escribe para los libros? Lo cobarde Ah, yo soy un gran prologista Gran prologista Gran prologista El próximo libro me lo vas a prologar Ahí está He prologado Y Willy Conn también He prologado dos libros por lo menos Exacto ¿En serio? ¿De quién? Uno de Héctor Mañeto Exacto Y otro de Willy Conn Así es ¿No te andás con chiquitos? No En ambos casos con prólogos compartidos Ah, claro Hemos sido en el caso del libro de Marco Novaro y Mañeto Dos prologistas Mirá Y en el caso de Willy fuimos tres prologistas Así es Exactamente Y ahí nació un grupo de prologistas Exactamente Dos prologistas Y le hemos reclamado a Willy Este Los derechos correspondientes Exacto Sí, sí Yo trasladé el reclamo a Penguin Random House ¿Y qué pasó? Y bueno Sí, sí Está en proceso Está Vos pensás Está el doctor Los que hicieron el prólogo de Somos Nosotros el libro Sí Fueron el doctor Carlos Melconian ¿Te acordás, Carlito? ¡Claro! ¡Claro! Valentín Alcina Y sí Exactamente Y después Y Rosendo Y Rosendo Fraga Rosendo también Rosendo Fue, te digo Un prólogo extraordinario Bueno, justamente estamos por fundar la APA La Asociación Prologuistas Argentinas Exactamente Que siempre fundas Bueno Cierto Cierto Gracias por la invitación Ese prólogo Ese prólogo Ese libro tuvo tres prólogos Exactamente Uno de Rosendo Uno de Carlos Y uno mío El mío fue el más humano Y el más personal Absolutamente Sí, sí, sí Pero Se ve que Yuri lo valoró poco Porque era demasiado ¡Uy! ¡Gurísimo! Un prólogo de Rosendo ¿Cuál fue primero, Marcelo? No, porque Rosendo elogió mucho a la autora del libro ¿Cuál estaba primero? En los prólogos Orden alfabético Es un diccionario No, para saber ¿Cómo te gusta buscarlo? Hubo una gran controversia Claro ¿Sabés cómo lo resolvimos? Como es un diccionario Dijimos orden alfabético Siempre se ve en un momento Entonces zafamos Con Rosendo Con Carlos Fraga, Melconián, Longobar ¿Te acordás, Carlitos? En un momento pensamos Eran tan buenos los prólogos Al revés De sacar los prólogos sin el libro Bueno, eso fue ¿Qué son los prólogos? Eso fue lo que me dijo Porque la gente ya no lee ¡Ey! 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 En la figura del mayor Del más importante y lúcido Prologuista de la historia argentina ¿Quién fue el mejor prologuista de la historia argentina? Mejor de todo Pero por recontralejo ¿Quién? Al punto tal que hay un libro Sobre sus prólogos ¿Quién? Borges Borges Obviamente Tiene razón Maestro Maestro Usted era el mejor de todos Ustedes saben que yo imito muy bien a Borges Carlos es un gran imitador de Borges Me elogiaba mucho A ver, ¿se puede hacer un cachito? Disculpe mi ignorancia ¿Quién es Longobardi? ¿Es un jugador de fútbol o un periodista? ¿Qué bien le sale, Carlos? Yo lo entrevisté a Borges Llegué a entrevistar a Borges ¿En qué año? A fin de los 80 Y tengo unas fotos divinas Porque el fotógrafo de esa nota Fue nada menos que Clemar Bucci Un gran fotógrafo argentino Una nota maravillosa Qué lindo Qué lindo entrevistar a Borges Y después el prólogo del libro de Mañeto Lo hice con Carlos Pañi Ah, mirá Bueno, siempre Carlos ahí Exactamente Pero vos hay que justamente Rosendo Fraga Una de las observaciones que hizo sobre el libro Es que faltaba alguna cita de Borges Efectivamente Respecto de Somos Nosotros Y la encontró Y Sofía la encontró El destino consta solamente un momento Es cuando uno se da cuenta para siempre quién es Te lo regalo para la edición Vámonos ¡Guau! Esa es la realidad Aparte, ¿cómo se llama el libro? Somos Nosotros Somos Nosotros Ya tenés la cita Biografía de Tadero y Cidoro Cruz Tal cual Tal cual Esa te contó Encontró una cita Te sorprendió Perdón Soy muy fanático La cita a Borges Vos sos fanático de Borges Sí, me conto Ya te empezó a mirar con otros ojos Si me vas a preguntar Sí, sí, sí Un abrazo Mirá, qué lindo Señores, histórico Atención, atención Reconciliación histórica Marcelo Longobardi Se abraza con Lucas Morán Unidos por Borges Esta noche en Atav Por Canal 13 Yo soy un fanático perdido de Borges ¿Ya has cuenta? Yo empecé a hacer periodismo por él Porque me di cuenta que había un universo de cosas que había que explorar Pero por supuesto, claro Después fracasé, ¿no? Me arruinó la vida ¿Y qué pasó, no? Ah, claro Qué lindo Haber inspirado a Moraganda ¿Cuál es? Yo tengo una página favorita Una página ¿Cuál? Todas, ¿no? Pero de todas las enormes Elijo una A ver Es una hoja Una carilla El Aleph No ¿No? No Está en el libro de los seres imaginarios La del Emperador Amarillo Ay, no me acuerdo La de los espejos La guerra con los espejos Sí, sí La lucha entre las personas que están fuera y dentro de los espejos ¿Es alguna referencia? ¿Para mí? No, no, no No, no No, no No se meta ¿El Emperador Amarillo? Ah, el Emperador Amarillo No, no Pero no había nacido el prono esa No, no, no Borges imagina Borges imagina Que las personas que Nosotros Vemos reflejadas en los espejos Son gente que está condenada Por haber perdido una guerra A reproducir Todos los actos de los hombres Ah, es Horacio No Está una Está obsesionada Todo lo ve en clave Está obsesionada No, suelte Mauricio Se mira tanto al espejo Jorge Luis Dice yo conduzco, yo conduzco Yo tomo la decisión Se doy la decisión Mauricio Suelte Suelte un poquito Horacio Porque si no Le va a hacer mal No, la historia es así Mauricio Yo te lo voy a contar bien Eh, eh, eh Ocurrió una guerra Claro Que la gana el Emperador Amarillo Claro Sí Te caso el gato El gato Bueno Y los Quienes fueron derrotados Fueron condenados Claro ¿A qué? A repetir A imitar De por vida Todos los actos de los hombres Mira Una condena terrible Sí, tremendo Bueno Entonces Este Lo que uno ve en el espejo No es el reflejo de uno mismo Sino de alguien La condena de otro, claro Que fue condenado a eso Me encanta Bueno, esto mide Esto mide una carilla Y lo que sugiere El final del cuentito Que mide una carilla Es que hay murmullos De que los tipos Que están adentro De los espejos condenados Me da miedo Están a punto de salir Pará, me da un poco de miedo Y se arma un desperote Fenomenal No, no cuentes el final Se llama Eh, ahí me olvidé el nombre Pero No me acuerdo el nombre La guerra de los espejos O no, no, no Hay un cuento Se llama Abao Aku ¿Te acordás? Sí, por supuesto En ese libro Que es brillante Una carilla también También Que si vos mirás el valor metafórico Decís No puedo creer lo que este tipo Los prólogos de Borges Desmientame el maestro Que son muy breves Media carilla Una como mucho Los prólogos A una colección Que se editó en una web Con sus libros favoritos ¿No? Mirá Yo aprendí mucho de eso Porque encontré Que su autor favorito Es Fue Thomas de Quincy Sí Siempre lo menciono Y Y yo accedí a leer A Thomas de Quincy Inspirado Obviamente por los prólogos de Borges Los prólogos de Borges Son Unas obras maestras Extraordinarias De media carilla Si como puede decir Un tipo Tanto En media carilla Que es el mejor de todos El mejor de todos Qué maestro Qué maestro Exactamente Ayer me topé Te quiero contar en redes sociales Con un debate Del programa de Mariano Grondona En los 90 Mira ¿Hora Clave se llamaba? Sí Entre Raúl Alfonsín Y Fernando de la Rúa Guau ¿Vos te acordás de eso? No Era la interna Yo era muy joven La interna Sí Sí Ponele La interna de la UCR En los 90 Era terrible Digo Internas eran las de antes Marcelo Ahora estamos todos pendientes De Horacio y Mauricio Mauricio y Horacio ¿Usted se acuerda? Fernando Chupete De esa discusión tremenda Con Raúl Que tuvo Sí Fue en el año 1993 Mirá Así es Tremenda Creo que fue previo al Pacto de Olivos Ah Mirá como ya lo Ya lo rayó Que terminó yendo Que terminó yendo Martita Mercader ¿Vos la viste? Sí Contra Herman González La única radical que perdió Contra Herman González Ganó Herman González Claro La única vez que ganó el peronismo Sí Así es Y fíjense qué cosa ¿No? La sociedad Porque antes Herman Los empomó con el plan Bónex Y después lo votaron Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero estuvimos debatiendo Bueno Yo le Achacaba a Raúl Sobre el tema del personalismo Y que era una persona Que quería Bueno Seguir con El dominio del partido Y lo debatimos así Abiertamente No, no Pero era un debate de alto nivel Y después bueno Habría que ponerlo Veinte años después Vino Intratables ¿Qué tiene que ver? Bueno La decadencia Para marcar la decadencia ¿Qué tenemos que ver? La devaluación Pasamos de Mariano Grondona A Jonathan Bial ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué me pega a mí? ¿Por qué caigo? Si no dijiste queridos Debates eran los de antes Bueno La culpa no la tiene el periodismo Tienes razón Son los políticos Hoy no habría Hoy no habría Forma de producir un debate No Me encantaría Falta el nivel Y menos un debate de nivel Usted desde el cielo Pon el audio Pon el audio Busquémoslo A ver si está el audio Creo que está en la cuenta de Ariel Van a ver Yo le quería preguntar Fernando ¿Qué haría ¿Qué haría con los radicales? ¿No están medio Postergaditos? ¿Por ahí los ve bien? No sé Le pregunto a usted Como siempre No, ¿por qué los radicales? Los radicales Vamos a hacer historia ¿No? Porque desde el año 93 Que fue el pacto de Olivos Siempre fueron el garante De la gobernabilidad Del peroncho Con el pacto de Olivos Raúl que hizo Garantizarle la reelección A Carlos Saúl Y también dio la autonomía De la ciudad de Buenos Aires Que fue muy importante Y entonces me dio a mí La posibilidad de ser El primer intendente O jefe de gobierno Electo de la ciudad Y después Raúl me achacaba No le podés dejar La intendencia A alguien del frepaso Mirá Igual ¿Te das cuenta? Se repite la historia ¿Cómo? Por eso lo digo Ibarra ¿Y quién era el frepaso? Rodríguez Larreta Era el frepaso Y tenía razón ¿No? Se repite la historia La fórmula creo que era Ibarra Felgueras 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 Le cagaban la posibilidad De ser electo presidente Era el 95 Qué vocabulario Y ya estaba la fórmula ahí La fórmula iba a ser Dual de Cavallo Año 95 Dual de Cavallo Vos fíjate que aquí Tiene razón de lo que va Porque aquí el conflicto Claro Gracias Ahora me dan la razón Aquella fractura Cuando necesitaba el apoyo No tiroteaban estos ¿Quiénes son estos? Está enojado Los periodistas Está enojado Los periodistas que siempre También son aliados del PJ No 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 Aliados del PJ No Siempre Bueno Sí Aquella fractura de peronismo Entre Dual de Mera Nunca se resolvió Claro Sigue Sigue estando Bueno Se resolvió en el año 2003 En el 2001 Se resolvió Claro Pero 2003 Cuando Servini descubría Interviene el partido Y no permite las internas Dividen tres Las fórmulas Y si sumamos Los votos de Carlos Saul Menem De Néstor Néstor y Rodríguez A Ahí tenemos Un PJ De Ya un 60% Claro Más o menos Perfecto Muy bien chupete Muy bien Pero que tendrían que haberlo resuelto En una interna Que ganaba el turco Y Dualde no se la quiso dar Y lo llevó a la elección Y ganó Kirchner Ahora Raúl No sé si está ahí Raúl Para tenerlo Ya que estamos en el cielo Sí Por supuesto Qué altura Que tenían los debates Raúl Bueno desde luego Yo se lo decía a Fernando Tremendo Que Cuál era su candidato Y que explicite Si el partido Tiene que ir a la derecha Yo le decía a la sociedad Si la sociedad Se derechiza La unión cívica radical No va a ir a la derecha Desde luego Viste y pasó Por eso Mi hijo Ricardito Está haciendo lo correcto Desde luego ¿En serio? Y Leopoldo Lo avala Y Leopoldo también Nunca con la derecha Pero Ricardito Se volvió kirchnerista Raúl Medio raro Pero Raúl Pero en estos 12 años Pasaron muchas cosas Claro Usted se ha perdido Yo se quedó con una parte De otra Ricardito Me quedé con el busto En la casa No Pasó de todo Querido Raúl Pasó de todo Se radicalizó No sabe ¿Vos no llegaste a conocer a Alfonsín? Sí Radicalizaron para mal Mi papá Era muy amigo Se mataron En la época de Alfonsín Presidente Mi viejo antes se mataba Me contaba mi viejo Que Alfonsín era bravo Era bravísimo Muy bravo Desde Radio Mitre Me tiraba Sí señor Sí señor Desde Radio Mitre Que ya en ese momento Se le había quedado Clarín Y no decían Sí Presidente En la Quinta de Olivos No le decían Que ya Se habían quedado Con esa radio Desde luego Claro Sí por supuesto Y ahí se da Me contaban Que llamaba Alfonsín Al uno de Clarín Y se daban con todo Me contaban eso No blanqueaban Que era de ellos La radio Desde luego Mirá Qué memoria Qué memoria Qué memoria No siempre hemos soportado El ataque de la prensa Y los medios Concentrados Concentrados Igual el título El título Era un pre-kirnerismo Lo que pretendía hacer Raúl Pre-kirnerismo Porque Mirá Mirá La coordinadora Era un poco eso Era una precámpora La coordinadora Claro Era brava Y terminaron Por ahí había gente Que tenía otro nivel Bueno Sí Mucho más que Máximo Kirchner Pero el mismo nivel de negocio Tienen Quizás más sofisticados No Está bien Pero En la discalidad Somos más sofisticados Más sofisticados ¿Cómo estás Fernández? Pero esos eran tipos De encuadros políticos de verdad Facundo Sorelat La Feria Estorani El Changi Cáser Changi Cáser Qué nombre El Coti ¿No? Siempre el Coti Siempre vigente Coti siempre vigente Está el Coti ¿No? Por supuesto Entre nosotros La vigencia de la unión cívica Preguntale a Mauricio Si está el Coti No lo vemos Pero siempre está el Coti Está atrás de Lustó Y Giacobiti Dicen Dicen que se pelearon ¿Qué sé yo? No sé No sé Ahora El último gran debate La última gran interna Del PJ Fue Cafiero Menem ¿No? La última Sí Fue la última Esa fue Antonio Sacuarra De ese debate Fíjate cómo Claro Yo era gobernador De la provincia De Buenos Aires ¿Cuándo? En ese momento Me gusta cómo sube Es como una espiral ¿Eh? Y la fórmula Era Cafiero de la Sota Claro El gallego de la Sota Hoy estamos Rememorando 1980 1888 Exactamente Fíjate cómo esa interna Tan relevante Ordenó al peronismo Claro Y permitió que Menem Pudiera gobernar Claro Con un partido unificado Con independencia Si lo hubiera hecho bien o mal Totalmente Desde el punto de vista Del orden De la política Esa interna Fue una parte crucial De la historia De la democracia Claro Claro Absolutamente Antonio ¿Qué opina de su nieto? ¿Su pelotudo? No No Siempre lo mismo Yo no sé por qué Es su nieto No vacila Viste Va y pum Lo sacude ¿Por qué dice eso? Es un gran canciller Bueno Bueno si lo decís vos Hacete cargo Hacete cargo En aquel año 1988 Todos decían ¿Qué van a votar Al payaso de Menem? Es verdad Venía con las patillas El poncho ¿Le hace acordar algo De la actualidad? ¿Quién va a votar Al payaso? No sé No sé ¿Qué piensa que va a ser Cafierito A partir del año que viene? ¿Dónde lo ve? La librería ¿No? No Nunca un trabajo Privado Eso no Siempre hay Alguna intendencia Alguna subsecretaría Los Cafieros siempre Siempre hay Algún puestito En el estado Algún contrato Siempre hay Si sos Cafieros Tendencia de la matanza En Pló Siempre hay algún refugio Y esto no lo dije yo Sino que lo dije Lo dijo No lo dije Lo dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Antonio Antonio No sé si se acuerdan En el año 2019 Cuando fue a cerrar La campaña Alberto Fernández Sí El gobernador De La Pampa Sí Dijo Los políticos Estamos salvados Siempre tenemos La gente no Pero los políticos Siempre tenemos Algún lugar Perdón de caer No, el anterior Asilioto Estaba peleado con Cristina En su momento Berna Berna Juan Carlos Berna Dijo eso Y es clave eso Es clave Siempre cae bien parado Una cosa que decía el turco Menem Era que lo peor en política Es el llano Lo peor ¿Qué es lo que le está pasando a Mauricio? Pensé lo mismo Pensé lo mismo El terreno es más difícil Te volvés loco Cuando no podés prometer un futuro Y te volvés un jarrón chino ¿Cómo me volví yo cuando perdí La interna en el año 1988? Claro No tenía reelección en ese momento Claro En el 91 me tuve que ir Y dejárselo todo a Dualdes Que después tuvo que hacer un acuerdo Con Aldo Rico El Modín Para renovar la constitución ¿Usted ve similitudes En la interna que usted protagonizó? No escucha Es medio sordo ¿Usted ve similitudes Entre la interna que protagonizó? No, no es que no escucho Es que pido que me repitan la pregunta Si pienso Ah Qué buena que se es ¿Cómo? ¿Usted ve similitudes En la interna que protagonizó Con lo que están protagonizando Hoy la reta Y Bueno la reta es peronista Es un compañero Peronista la reta Es un compañero Tiene mi perfil Más demócrata cristiano Uy lo mató Lo mató Lo mató Porque usted perdió la interna Hoy no está de moda eso Vamos a ver hasta dónde Como dice Raúl Se va a derechizar la población ¿Hasta dónde? Ah ¿Eh? ¿Eh? Pero claro El teorema de Baglini Desde luego Claro Después hay que llegar Te pasa que ayer dijo Macri No sé si lo viste Que la segunda vuelta hoy Es con Milley Está entre Juntos por el Cambio Y la Libertad avanza Sí, sí El partido de Milley Es muy fuerte Nosotros vamos a semidinamitar todo Y Milley a dinamitar Exacto Bueno Entre semidinamitación ¿Eh? Y dinamitación Sí, porque él dijo que había que Macri dijo que había que No Dijo que había que semidinamitar Ah, semi Que es una dinamitación parcial Parcial Y Milley la termina de hacer Ahora, yo no sé si lo que dijo Macri Respecto de la segunda vuelta con Milley Es un pronóstico o un deseo Claro, claro No sabemos Pero yo no sé si le conviene De hecho, pará, Milley dijo ayer Que podría estar con ellos dos también Con Macri y con Patricia Sí Pero no con Horacio No con Horacio Claro Por ahí hay un tema Mirá si Milley le gana Una segunda vuelta Arrastrado Sí, sí Ah, está horrible Pero para mí Yo no sé si es un buen rival Para Juntos por el Cambio En serio lo planteo Porque para mí Muchos votos quineritas Pueden ir a Milley Lo dejo ahí Lo dejo ahí Pero si llegamos a una segunda vuelta Va a ser todo más fácil Porque va a ser así Por más que nosotros Digamos No ganemos Sí Vamos a ser los aliados Que va a necesitar Milley Para dinamitar todo Y a su vez al revés Si llegamos nosotros Va a ser Milley Que nos va a ayudar Para hacer más rápido Lo que yo prometí hacer En más corto plazo Y no me dejaron 2019 Querían comer asado Y ahora que están comiendo Polenta con bicho bolita Insectos ¿Cómo jodanse? ¿Cómo no lo dejaron? Si ganó las elecciones En el 2017 Ganó las elecciones En todo el país Pero en el 2019 Willy No, en el 2017 Pero en el 2017 Ganó en todo el país Ganó en todo el país Está recaliento En el 2017 Estaba el peronismo Dividido en provincia Y otra cosa Estaba masa Estaba masa Que nos jugaba para nosotros Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Y después Bueno Llamaron a ventajita Y hizo volver ¿Eh? ¿Qué barrio? Volvió vencido A la casita de los viejos Bueno ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? Lo hizo pelo ¿Qué barrio? En el 2019 Me hubiesen dejado a mí De cuatro años Volvían después los peronchos ¿Volvían? ¿Cómo volvían? Nos dijo Mazot Después van a volver reciclados Todo Pero no De la ansiedad De agarrar la caja De que tiene esa cosa La mano Es como que se vuelve La ansiedad Es una cosa No pueden Tienen abstinencia Cuando están fuera Le quieren manotear Todo Todo Y Boston Bueno Yo tengo la FIFA Acá en otra Claro Claro Que es terrible Bueno Saludamos a Carlos Que tiene que hacer El chivo ¿No? Tiene que hacer eso Hola Hoy es el cumpleaños De Carlos ¿En serio? ¿En serio? Hoy es el cumpleaños Feliz cumpleaños Carlos no sabía La verdad No sabía La mejor anécdota De Borges Que yo he escuchado En mi vida De alguien imitando a Borges Se la escuché a Carlos En privado El mejor imitador de Borges La conté el año pasado En el pase Acá En la tarde Vino Carlos A ver si es la misma anécdota La de Borges Con Pacho Donnell Extraordinaria Absolutamente genial De la isla La podemos contar de nuevo Sí, brevemente Cuéntela El público se reúne El que estaba dialogando Con Pacho Donnell En ese momento Que era radical Claro Funcionario Funcionario de cultura De Raúl Alfonsini Estaban hablando De una isla Que la gente La busque en Spotify Y en Youtube Ahora vamos a pasar El link Lo que pasa es que Borges le pregunta Borges le dice A Pacho Donnell O Donnell Le dice Claro Irlandés Y O Donnell Le contesta Sí, sí Voy a entrar A pedir irlandés Y Borges le dice Bueno Pacho Buen día Estoy siendo fierro Y entonces Borges le dice Claro, Irlanda Tierra de grandes escritores Y poetas En referencia Por ejemplo A James Joyce A James Joyce Y a tantos otros ¿No es cierto? Entonces sí Le dice Pacho Donnell Le dice Sí, maestro Por supuesto Y entonces Borges le dice ¿A qué atribuye usted El hecho de que Irlanda haya dado Tantos Tantos Por hombre Es la literatura ¿No es cierto? Y O Donnell contestó Según me contó Carlos Bueno, maestro Porque es una isla ¿No es cierto? Y vos que lo mire Y le dice Bueno, no, mira Mira y dice Claro, como Martín García Es espectacular Es espectacular Familia de Martín García Exactamente Borges, Irlanda Tierra de grandes Ahí está Pach Imitando a Borges ¿Te acordás? ¿Y por qué será? Bueno, tal vez Borges se vea Que Irlanda Es una isla Martín García también Mi familia es del país De Martín García Ah, sí, en serio Claro, mi abuelo Y mi papá Y toda mi familia De Longobardi Son de Martín García Exactamente El primer italiano Longobardi llegó a Martín García Qué bueno Porque estaba la fiebre amarilla Acá Entonces los mandaron Ah, se habían ido Habían huido de la fiebre No, los mandaron De preto Del barco Los mandaron ahí Siempre huyendo los amarillos Vos Bueno, para este penete Ah, bueno Vamos a traerlo Al Maestro Borges Y a Pacho Don Ah, muy bueno Van a aparecer los dos Bueno, bueno Con gusto Disculpe mi ignorancia Pero el Cir du Soleil Está de vuelta Con su espectacular show Así es Se llama Bazar No te pierdas la oportunidad De experimentar una explosión De emociones Con más de 35 artistas Y músicos en vivo En un escenario lleno de color Sí No te lo pierdas A partir del 23 de junio En Costaña del Sur De martes a domingo Puedes conseguir tu entrada En 6 cuotas sin interés Con tarjeta seleccionada Entradas generales disponibles En www ¿Qué cosa, no? La W, ¿no? Punto Entrada1 Punto com Ahí va Extraordinar El mejor chivo de la historia El mejor chivo de la historia Pero que después Claro El derrame, ¿no? Que la copa Que se compartí Tengo 15 tías Tengo 15 tías Y 15 primos Que quieren ir Entradita Por lo menos entradita Por favor, escochimarros Bueno, saludo, ¿no? Sí, vamos a saludar a la gente Que nos sigue Todos los días En la Odisea del Humor Vamos a escuchar a Ricky Epover Y antes A ver Escucha Qué lindo tema String Jimmy Forte Abrázame fuerte Un abrazo para Pedro Desde Mar del Plata Que recuerda La fórmula radical Para la gobernación De Buenos Aires Que era Cacela Posse Exactamente Y que era Cacela no Beto Sino Juan Manuel Se había limado los dientes Para la campaña Sí, sí En 1987 Posse era el papá De Gustavo Posse 6 de septiembre Melchor Posse Papá del actual intendente Fue un 6 de septiembre De 1987 Una elección crucial Que pierde el radicalismo Y que reaparece El peronismo renovador Con don Antonio Hoy hicimos política Le recuerdo Sí, hoy hicimos Nos fuimos Raúl Seferino Nuestro poeta Uruguayo Dice Desde este lado del charco Le saluda un oriental Y un convite al que labura Que es todo de él Su jornal Si exportan tecnología A las empresas argentinas Les aviso No hay impuestos Acá no se discrimina El dólar es del que exporta El asunto es más parejo El Uruguay como digo Está al lado Y no es tan lejos Aplausos Aplausos Uruguay que no ni no Así es Vamos Uruguay nomás Bueno Haroldo dice Hola Carlos Un mensaje para Mauricio Si seguimos así Vamos a comer Pichones de gorgojo flaco Como diría El rubio Arias Célebre Loco toldense Mirá Mirá Aguante la remera de Mafalda Que tenés hoy Carlos Le mando un abrazo A Marcelo y a Johnny Y a la mesa Feliz cumple para vos Carlos Te manda saludos Gastón Sandler Dice Mejor pase de la historia Mejor que el de Diego Aburro Contra Alemania Bueno Muy bien Hugo Lombardi dice Muy bueno Lo de hoy es para un cuadro Mirá que bien Que interesante Beto dice Carlos Que increíble hoy Cafiero De la Rúa Alfonsín Cuanta memoria Viste Que ganas de balearse En un rincón No Bueno Sos un crack No me canso de admirarte La verdad que si La verdad que si Marcelo dice Te estoy viendo por Youtube Marcelo Saban Cada vez estoy más convencido De que son los mejores Bueno Le mandamos un beso A toda la gente Que nos mira por Youtube Que es cada vez más Así que gracias Y además Dice que está más convencido Que le faltaría Para terminar de convencerse Falta Falta Fazonamiento Y dice Que falta Que falta Que hicimos mal Muy de la cole Totalmente Hoy ya están llegando Algunas Algunas cositas Carlitos ya vino Con facturas Si pero no aparecieron Se la llevó No no había Sanguchito amiga De a poco se empieza a ver De a poco se empieza a ver Mirá Matías Dice Queridos muchachos Como siempre los escucho Desde La Plata Te comparto dos fotos Relacionadas con el golf Para Marcelo Y ustedes La primera es con Lavinia Biagioti Presidenta del marco Simone Golf Sede de la Rider Cup Mira No mataste No pero está para No puede ser que la Rider Cup se juegue en Italia A ver la foto Y puede ser Y la segunda es con Carmen Ballesteros Hija de Severiano Ballesteros Leyenda del golf Abrazo grande para todos Mirá Se lo recordó mucho Este fin de semana A Severiano Ballesteros Por el triunfo del español En Augusto Esta es la hija De Severiano Ballesteros Tenemos una audiencia Muy excelente Aves y uno Seve Ballesteros Era una persona Muy humilde Mirá De un hijo De una familia De muy 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 humilde Del norte de España Ahí cerquita De Bilbao Como se llama Este lugar Cerca de San Sebastián Pedrenia 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 Mirá Mirá Y él este Empieza Como Cadi En un club Y se vuelve Un ídolo del golf Mirá Fue probablemente El mayor golfista De la historia europea Murió hace pocos años Muy joven A los 66 años De un cáncer en la cabeza Mirá Pero es un personaje Y el día de su cumpleaños Que fue el domingo pasado Que hubiera cumplido 66 años Ganó Un español El máster de Augusta Mirá Lindo melá Un personaje que fue Se llama John Rahm Inspirado Por la figura de Ballesteros Mirá vos El de Vicenzo Español Y nos escucha la hija Le mandamos un beso enorme Un beso enorme Bueno Me han invitado A Pedrenia Ah mirá A conocer el legado De Severo Y en un capú de hijo Y ahora que estaba por ir Me bombaron en esta radio En esta radio Y no te vamos a dejar Salir de la radio Ahora por varios años No podés ir Los amigos Hay un par de familias Españolas Que han recuperado Esa cancha Donde él empezó Como cada día Y hay todo un legado De Ballesteros No hay internet En Pedreña No hay 5G En Pedreña Está para ir Bueno Siguen llegando Los mensajes históricos Dice Fue única La interna Del peronismo Nunca fueron democráticos Dice Roberto Lo mismo va a pasar Con la Rete y Bullrich Guarda Esperen el 13 de agosto Una pregunta Johnny Vos tenés ídolos Si Tengo Pero No periodísticos No que pero tenés ídolos De la vida Si Ah yo estoy lleno de ídolos Si El caso de los Periodísticos son los tuyos No 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 Si algún periodístico Si por supuesto Si Si periodísticos Si Cambian Bueno No pero Actuales De acá no De afuera No de acá también Porque no Si exactamente Pani Bueno Pani podría ser un ídolo Indro Montanelli Indro Montanelli Indro Montanelli Un gran periodista italiano Yo tengo ídolos Si querés Futbolísticos Yo también Deportivos Exactamente Deportivos quién Serbia Ballesteros Ah Una Después yo tengo una galería De los que a veces Algunos se caen Si 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 Es dinámico O lo cancelan Esto es muy en esa Yo tengo ídolos Y de golpe De repente se me cae alguno Y es sustituido Por otro Borges está entre mis ídolos Constantes Yo te sumo Cortázar Men O otros Pero me encantaban Ídolos permanentes Sí Claro Pero tengo a Edgar Allan Poe Bueno Y tengo la estatuita Que es la que tiene vida propia ¿Sabías? Ah no No sabía Ah no sabía Es un tema gravísimo Yo tengo Maquiavelo Ídolo Ídolo allá Arriba El asunto es que Willy Me trajo del museo De Gran and Poe En Estados Unidos Una estatuita De Poe Mirá vos De la ciudad de Baltimore Muñequito Y tiene un resortecito Que conecta el cuerpito Con la cabecita Como la de los taxis Los que saltan Sí Como si fuera el perrito Un día descubrimos Carlos Que ese muñequito Tenía como vida No quiero saber Me da miedo No no Y se le mueve No no Solo Lo hemos mostrado Es un aparato De inteligencia De arriba Sin más Pero Carlos siempre Con arriba Sin más Tiene una cámara Y un micrófono Usted tiene que soltar Un poco también Ese tema Con los regales He tenido conversaciones Con Edgar Allan Poe ¿Te habla el muñeco Marcelo? Me ha hablado Ah Bueno estás bien Marcelo ¿Y qué te dice? No estás bien Bueno Hemos tenido conversaciones Que no puedo revelar ahora Pero Hemos tenido algunas conversaciones Hablas con los muñecos Marcelo Me preocupa Me preocupa No con los muñecos No con ese Con este Sí Pero te pide cosas mundanas Con otro muñeco También habla Con cada muñeco Habla Conmigo hablaba Bastante seguido Ahora no me llama más No yo no llamé nunca Una vez le recomendé El tecito caliente Para matar el virus ¿Cómo no? Un día lo sacaron del aire Un día lo sacaron del aire juntos ¿Se acuerdan que estábamos ahí En C5 Ah Eso me reacuerdo Levantaron de aire Levantaron Levantaron A Julio ¿No? Llamó Julio No sabemos Es un mito Es un mito Bueno Bueno Néstor Esclausero Dice No se olviden del debate Cafiero Cacela en el 87 Por Canal 9 Exactamente Por la provincia Un abrazo a Néstor Esclausero Creo que lo condujo Magdalena Ruiz Guiñazú Sí señor Qué memoria Por Dios Sí señor ¿Dónde estás Clausero ahora? Está trabajando creo que Estuvo en la TV pública Claro Con perfil En algo de perfil Ah en algo de perfil Un beso a Néstor En el canal de televisión Muchos años acá en Río Luchano Luchano dice Carlos sos un fenómeno Te mando un fuerte abrazo Saludos De Fernando y Luciano Los escuchamos todos los días Desde Tres Arroyos Muy lindo Buenos Aires Qué lindo Lindo la cualidad Guillermo de Costanzo También Nos manda felicitaciones Dice acá en Yacanto Córdoba Atención Porque nació un complot Nos manda la foto ¿Qué pasó ahí? Mirá Helados artesanales ¿Cómo se llama? Marcelo Lelo ¿Qué dice? Se llama Copitos Con K Nos manda la foto Eso Una bomba Muy peligroso Helados copitos No jodamos Atención Muy sensible Cargador de sabor No, no, no Dicen No sensible Está muy sensible Cadena de heladería De Niki Caputo No Administrada por Mauri Y todo ese equipo Supuestamente Explosivo Pero eso está chingado No, pero nos tiramos Igual al aire Claro, claro Total Va lindo Yacanto Lindo Yacanto Ahí San Javier Tras la sierra Qué linda zona El Nonno El Cerro Champaquí La zona donde está Ludovica Esquirro Exactamente San Marcos Sierra Bueno, está un poquito más Ayer me mandó mensaje Ludovica Siempre No me diga que escucha Charlamos Sí, sí, sí Un beso Tira buena energía Eso, muy importante Siempre hay que tener una bruja amiga Sí, por supuesto Y finalmente Dale, dale Son las amigas de Vilma Sí, sí Mario Fama dice Este es para vos Carlos, para el final A ver Un hombre llega al cielo Pero para poder pasar Se encuentra que hay que hacer Una cola inmensa Al rato de llegar Le pregunta a uno Que tenía al lado Oiga, ¿a qué se debe esta cola tan larga? Ah, es que antes de entrar Te preguntan Que si estuviste casado o no Y eso es para que te lo preguntan Y porque si estuviste casado Te dejan pasar al cielo Sin ningún problema El hombre sigue esperando Y cuando finalmente Le llega el turno Lo interrogan ¿Estuvo usted casado? Sí Tres veces Responde el hombre con orgullo Muy bien Entonces le dice San Pedro Fuera de acá Ah, mira El hombre asombrado Replica Pero bueno No me dijeron a mí Que los que estábamos casados Entrábamos al cielo Sí, le contesta San Pedro Pero los que han estado casados Solo una vez Al cielo se entra por mártir No por pelotudo ¡No!